El propósito de la reforma a la ley de control y regulación de armas es hacer uso de los medios tecnológicos para verificar entre la Policía Nacional Civil, la Dirección de Centros Penales y el Ministerio de la Defensa Nacional, la existencia de antecedentes penales y policiales a la persona que solicite el permiso de deportación. Si yo voy a sacar hoy antecedentes policiales, el documento tiene validez de vigencia de 30 días. Si entre una semana yo me meto en problemas, el documento dice que yo no tengo ningún antecedente penal ni antecedente policial. En cambio, la consulta en línea, si hace una hora yo me metí en problemas y la policía incluyó mi dato en ese momento, voy a parecer de que no puedo obtener mi licencia por tener antecedentes. Es por eso, es para dejar más claro en la ley cuál es el procedimiento para, más que todo, para que la oficina de registro y control de armas de fuego sea más efectiva en el control de los mismos. La persona que solicite el permiso de deportación únicamente tendrá que presentar su documento único de identidad, para revisar en un sistema actualizado continuamente si posee antecedentes penales, dato que será trasladado a la Dirección de Logística del Ministerio de la Defensa Nacional. La persona llega al control de armas, ahí visualizan desde centros penales y policía si tiene o no tiene, hace su cancelación correspondiente y el trámite va en el cual prácticamente lo que estamos haciendo es una actualización de procedimientos referente a la ley de control de armas explosivos y conceptos similares. La normativa que fue aprobada en el mes de julio de 1999 excluye su aplicación a la Fuerza Armada, la cual podrá usar toda clase de armas siempre que no se encuentren contempladas como prohibidas en los convenios o tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país. Informo para TVL Noticias, Alba de Leiva.